Situada en una parcela agrícola en la isla española de Formentera, Spow House es una vivienda diseñada por Lorena Rusafa y Marga Ferrer de María Castelló Architecture que comprende tres volúmenes dispuestos de más público o más privado, separados por huecos para la luz y la ventilación. Entre los elementos preexistentes se encuentra un entramado de muros de piedra seca centenarios que organizan los cultivos a la vez que destacan por su belleza. La casa está orientada al sur y protegida del sol por una masa de vegetación. Esta colocación libera la zona más fértil de la parcela para seguir manteniendo su actividad agrícola existente. La luz se filtra hacia el interior a través de celosías cerámicas generando una constante evolución de luces y sombras. Si deseas ampliar la información te invito a ver la versión escrita en Blogarte Plus.